El valor absoluto de estos 10 quiere decir que lo que está adentro puede ser más o menos 10. ¿Cómo? El módulo de A.B no tiene sentido porque A.B es un número. El producto escalar de dos vectores no es un vector, por lo tanto no tiene módulo. ¿Ok? O sea, A.B es un número que puede ser positivo o negativo, pero el módulo del vector siempre debe ser positivo. ¿Ok? Ok, fíjense, miren. Ya nosotros, con lo que hemos hecho, más o menos hemos terminado el tema de vectores. Cuando yo digo que lo he terminado, no digo que he agotado el tema de vectores. Lo que pasa es que tenemos un tiempo finito, ¿verdad? Y tenemos que seguir con la materia. Ya vimos, vamos a decirlo así, la base necesaria para que ustedes ahora vayan a sus casas, practiquen y hagan problemas de vectores, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a movernos a otro tema. Ahora, fíjense, vectores va a ser como el lenguaje, la gramática es lo que vamos a usar en todas estas físicas de adelante. Ahora vamos a empezar a hablar de cinemáticas, de la posición de un objeto, de la velocidad de un objeto, de las fuerzas, etc. Y todas esas son cantidades vectoriales. ¿Ok? Entonces, si ustedes no saben manejar vectores, entonces van a tener problemas en lo que siguen. Entonces les recomiendo, por favor, practiquen vectores, entiendan lo que son vectores para que podamos avanzar bien al nuevo tema. Ok, entonces vamos a empezar ahora con el nuevo tema, que realmente ahora es que lo vamos a hacer física, ¿verdad? Necesitábamos primero dar un poco del lenguaje de los objetos con que vamos a trabajar, pero ahora vamos a empezar a hablar de física, ¿verdad? Hasta ahora ustedes no han visto ni una sola cantidad física. Ahora vamos a empezar a hablar de física, de velocidades, de posiciones, etc. Gracias. 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 Miren, física 1 y física 2 son los cursos básicos que me van a enseñar a mí a estudiar el movimiento. Y estos cursos son los cursos donde uno ve lo que se llama la mecánica. Estos son cursos de mecánica clásica. Física 1 y física 2. ¿Qué quiere decir mecánica? Mecánica es el estudio del movimiento. Y nosotros tenemos que saber porque en la naturaleza los objetos se mueven, ¿verdad? Y es una parte, por ejemplo, de las aplicaciones más importantes de la física están las ingenierías. Están asociadas con el estudio del movimiento, ¿verdad? Yo tengo un objeto, tengo una máquina, le aplico una fuerza así, ¿cómo se va a mover, etc.? Entonces tenemos que saber describir el movimiento, ¿ok? Y entonces esa área que estudia el movimiento se llama la mecánica. Es estándar decir que la mecánica se divide en cinemática y dinámica. Cinemática está asociada con describir el movimiento. O sea, yo voy a, en cinemática yo me voy a limitar a describir el movimiento. En esta parte aquí vamos a aprender a cómo puedo yo definir el movimiento, ¿de acuerdo? Porque obviamente como científicos, como ingenieros, ¿verdad? Como gente que usa un lenguaje propio, uno no puede decir, bueno, sí, yo le apliqué una fuerza y eso se movió, bueno, un poquito para allá, pero no, pero iba más rapidito para este lado. Ahora, ese lenguaje no sirve cuando ustedes tienen que hacer una aplicación. Tenemos que aprender a usar un lenguaje propio en que todos estamos de acuerdo. Cuando yo digo, ¿dónde está tal partícula? Uno no me dice, bueno, está ahí como a la izquierda, más o menos, ahí en el medio. O el otro va a decir, no, no, está por arribita. No, ¿verdad? Tenemos que decir dónde está la partícula de forma que todos sepan inmediato, preciso, dónde está, qué velocidad, etc. Entonces, esa es la cinemática. Vamos a aprender a describir el movimiento. Ahora, cuando yo sé describir el movimiento, me voy a preocupar es por qué la partícula se mueve de esa forma, qué es lo que ocasiona un cierto tipo de movimiento. Entonces, ahora voy a ver las causas del movimiento, que son las fuerzas, ¿verdad? Entonces, en esta primera parte nosotros vamos a hablar de la cinemática. Algunos se preguntarán, ¿por qué yo digo mecánica clásica? Bueno, porque la física, ¿verdad?, es una ciencia natural, es una ciencia experimental. Entonces, la mecánica clásica es la que, bueno, desde la época de Newton, ¿verdad?, me decía, bueno, los objetos tienen este comportamiento, etc. Cuando los métodos de experimentación mejoraron, cuando yo pude hacer experimentos más sofisticados, me encontré que aparecían cosas que no estaban explicadas completamente con la mecánica de Newton. Uno de ellos es la parte de la relatividad, ¿verdad? Ahora, cuando uno estudia física, más detalles se encuentra que cuando los objetos se mueven muy cerca de la velocidad de la luz, entonces ya las leyes de la cinemática como las conocemos no funcionan exactamente de la misma manera, ¿ok? Entonces uno dice, oye, tengo que modificar mis ecuaciones. ¿Por qué? Porque las ecuaciones que tengo realmente no son correctas para sistemas que se mueven cerca de la velocidad de la luz. Y ustedes dirán, ¿y entonces lo que me están dando está mal? Le digo, no, porque, digamos, la mayoría de objetos de la naturaleza no se mueven cercanos a la velocidad de la luz, ¿verdad? Entonces, a menos que ustedes estén haciendo aplicaciones en mecánica cuántica o movimiento de cohetes, etc., no van a necesitar todavía la parte de relatividad. También es mecánica clásica porque cuando uno va a partículas muy pequeñas, partículas elementales, los electrones, los fotones, se encuentra que esas sí no obedecen para nada a las leyes de Newton. Por ejemplo, fuerza igual masa por aceleración. Ah, pero los fotones son partículas sin masa, y entonces, ¿cómo aplico la ley? ¿De acuerdo? Entonces, en el mundo subatómico, resulta que las leyes de la mecánica clásica no se aplican. Hay que aplicar lo que se llama mecánica cuántica, ¿de acuerdo? Que es avanzado de física. Pero como uno, ¿verdad?, aprende a gatear y a caminar antes que correr, primero tenemos que saber la mecánica clásica, ¿ok? Y como digo, la mecánica clásica es la que se aplica para la mayoría de aplicaciones de ingeniería, ¿ok? O la mayoría de aplicaciones que se ven en el mundo diario. ¿Ok? Entonces, bueno, nosotros vamos a hablar de cinemática. Entonces, vamos a empezar a hablar de la cinemática. Queremos describir movimiento. Lo primero que yo tengo que hacer es poder describir el movimiento, ¿verdad? Entonces, imagínense una mosca volando por el salón. Y yo quiero describir el movimiento. Vamos a suponer que yo tengo un sistema de coordenadas. ¿Ok? Puede ser esa esquina del pizarrón y yo quiero describir qué es lo que está haciendo la mosca. Entonces, yo digo, bueno, para este tiempo la mosca está aquí. Y digo, aquí está el objeto. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir, bueno, al tiempo tal, yo puedo decir la posición de un objeto está dada por el vector, un vector que lo voy a llamar vector posición. ¿Ok? Yo digo, imagínense que en este instante, yo digo, mi reloj lo pongo en cero y veo que mi mosca está aquí. Y digo, bueno, yo voy a dar todas las medidas respecto a esos ejes que están ahí, ¿verdad? Para ponernos de acuerdo todos. Y digo, la mosca está, ¿cuál es el vector posición? Bueno, dos metros de aquí, cuatro metros de aquí y dos metros de aquí. Digo, ese es el vector posición de la mosca para el cierto tiempo. Bueno, es un vector. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, digo, este es el vector para un tiempo T1. La partícula está aquí, ¿verdad? Y ese es su vector posición. Ahora, fíjense, si yo les doy eso, ustedes me dirán, bueno, muy bien, yo sé dónde está la mosca en T igual a 1. Pero eso no me sirve de mucho porque la mayoría de moscas, ¿verdad?, se mueven. Entonces, la mosca no se va a quedar aquí eternamente. La mosca, si voy a ver en otro tiempo, está en otra parte. ¿Ok? Entonces, claro, su vector posición cambia en el tiempo. O sea, si yo voy a mirar dentro de un rato, resulta que la mosca está acá. Y digo, ah, bueno, ahora está este vector posición. Y así, ¿verdad? Entonces, bueno, yo diría, entonces ya yo me doy cuenta que dar el vector posición no es suficiente. Cuando yo les digo, bueno, la mosca está aquí, eso no es suficiente para describir el movimiento, ¿cierto? Yo quisiera saber dónde va a estar la mosca después. Digo, para un tiempo está aquí, pero ¿dónde va a estar después? Entonces, usted dice, bueno, ¿qué más debería yo de darles a ustedes? ¿Qué otra información? Mi idea es, fíjense, la pregunta es la siguiente. Lo que uno quiere saber es si yo digo, si tengo la mosca al tiempo T1 en esta posición, saber el movimiento quiere decir que yo puedo saber dónde está R para cualquier tiempo, ¿verdad? Eso sería tener completamente información sobre el movimiento. Es decir, saber dónde está en todo tiempo. Ahí ustedes tienen descrito perfectamente el movimiento, ¿de acuerdo? ¿Ok? O sea, yo quiero describir el movimiento en un objeto. Lo quiero tener ubicado todo el tiempo. ¿Qué es lo que tengo que saber? Su posición en todo tiempo. Tener la posición en un tiempo particular no me sirve. ¿Ok? Entonces, yo digo, bueno, si yo les doy la posición en T igual a 1, yo no sé qué va a hacer después, ¿verdad? Podría quedarse parada, podría irse para atrás, para arriba, para abajo. ¿Qué más tengo yo que saber? La velocidad, ¿verdad? Ahora, intuitivamente, ¿qué es la velocidad? La velocidad está asociada con qué? Con el cambio de posición, ¿cierto? Entonces, fíjense, vamos a hacerlo aquí un poquito más. Imagínense que yo tengo un tiempo dado acá, tengo este vector R de T. Y yo voy a decir, bueno, un tiempo, poquito después, la partícula está... ¿De acuerdo? Yo digo, al tiempo T, la partícula está acá. Y al tiempo T más delta T, la partícula está acá. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a definir este vectorcito. Lo voy a llamar delta R. ¿Ok? Yo digo, el vector posición un tiempo, el vector posición a un tiempo un poco después. Entonces, claramente, verá, R de T, tal como yo tengo esta relación de vectores, más delta R, es igual a R de T más delta T, ¿cierto? Entonces, fíjense que a mí lo que me interesaría saber en T, no solamente es la posición, sino qué? Sino cómo varía el vector, cómo va a variar el vector delta R, ¿cierto? Si yo les doy R, no les doy nada. Pero si les doy R y les doy delta R, entonces dice, sí, porque yo sé entonces ahora que un tiempo después va a estar en este punto, ¿verdad? Entonces, fíjense, esa cantidad, uno va a definir una cantidad vectorial que se define como el vector velocidad, el tiempo T, se define como el límite de R de T más delta T, menos R de T. Vean, por favor, son vectores, es el vector a un tiempo T más otro tiempo. Ahora, a mí me interesa saberlo en un intervalo muy cortito, ¿verdad? Porque si yo les digo, la mosca está aquí, y después digo, y cuatro horas después la mosca está por allá, ustedes me dirán, bueno, eso no me ayuda mucho, ¿verdad?, para saber qué fue lo que hizo. O sea, ustedes lo que me interesa es, la mosca está aquí, e inmediatamente después un delta T muy pequeñito está aquí, ¿cierto? Y yo puedo ir construyendo dónde va a estar ella. Entonces, la velocidad se define de esta manera. Es el límite de la posición de la partícula en un tiempo inmediatamente siguiente, menos la posición entre delta T, el límite cuando delta T tiende a cero. Eso es lo que se llama la velocidad. Y como ustedes ven, la velocidad está asociada con el cambio de posición. Si la partícula en la posición no cambia en el tiempo, la velocidad es cero, ¿cierto? Ahora, ustedes conocen perfectamente esta función matemática. Olvídense que esto es velocidad y que esto es posición. Imagínense ahora que esto es una clase matemática. ¿Cómo defino yo esta función? La derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, la velocidad estrictamente se define como la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Lo único novedoso para ustedes ahora es que es la derivada de un vector. Ustedes están asociados a derivar funciones, ¿verdad? En matemáticas les dan una función, ustedes la saben derivar. Ahora yo estoy yendo un poquito más allá y les estoy dando. Les doy un vector y lo tienen que derivar. ¿Pero cómo se deriva un vector? Igualito que se deriva una función. Vamos a hacer aparte, matemáticas, no estamos haciendo física. Imagínense que yo les doy un vector A y ese vector depende de X. Y ese vector es, no sé, X cuadrado Y más logaritmo de X más, vamos a ponerlo así, A. Supónganle que yo le doy ese vector, ¿ok? Bueno, lo que está diciendo ahora es que si yo le doy un valor a la variable X, el vector va cambiando, eso es todo. Y les digo ahora, deriven ese vector. ¿Qué hacen? Lo que han hecho toda la vida, derivan componente, lo que pasa es que ahora tienen que hacer tres veces el trabajo. Deriven esta componente, esto es 2A, X, Y, más B, la derivada del logaritmo, 1 sobre X. ¿Ok? O sea, derivar vectores es exactamente lo mismo que derivar números. Bueno, lo que pasa es que ahora tienen que hacer tres veces, porque la componente en una dirección es una función, en otra dirección es otra, en otra. ¿Ok? Simplemente derivar vectores es simplemente. Ahora, ¿qué significado geométrico? Entonces yo digo, bueno, esta es la definición de velocidad. Ahora, geométricamente, ¿qué quiere decir eso? Bueno, supongamos que yo, mi famosa mosca que anda por ahí, y yo digo, voy a dibujar lo que se llama la trayectoria de la mosca. O sea, la mosca hace esto. Mi mosca en el espacio describe una curva. ¿De acuerdo? La mosquita está volando, feliz en el espacio, ella describe una curva. ¿De acuerdo? Esta curva que se ve en el espacio, que describe la partícula, es lo que se llama trayectoria. ¿Ok? En física, la palabra trayectoria es la curva que describe. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en un movimiento, si una partícula se mueve, ahora, por ejemplo, ¿cómo es mi trayectoria? Mi trayectoria es una línea recta, ¿verdad? Ahora, si yo tiro un objeto, si ahora yo agarro y tiro esta tiza, ¿qué trayectoria tiene? Una parábola, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en todo detalle. Entonces, en general, cuando un objeto se mueve en el espacio, que es tres dimensiones, él describe una curva. ¿Ok? Esa curva se llama trayectoria. Entonces, fíjense, ahora, si yo digo la trayectoria, ¿quién es el vector velocidad, quién es el vector posición allí? Bueno, el vector posición en un punto cualquiera, yo digo, escojo mi sistema de coordenadas y el vector posición al tiempo t es este. Por ejemplo, este es el vector posición un tiempo t1. A un tiempo anterior, pues será otro, a un tiempo siguiente. ¿La velocidad qué es? La velocidad es la derivada de este vector. Ahora, si ustedes tienen una curva, y ustedes ya lo han visto en matemáticas, la derivada, ¿cómo es? ¿Qué es la derivada aquí? Es la tangente. Véanlo aquí. A medida que el delta t es más pequeño, delta r, ¿verdad? Se va haciendo muchísimo más pequeño, el vector velocidad es paralelo al delta r. En otras palabras, el vector velocidad es la tangente a la curva, a la trayectoria en cada instante. ¿Ok? O sea, el vector velocidad es un vector que es tangente a la curva en cada instante. ¿Ok? Entonces, velocidad es un vector tangente a la curva en cada instante. Y, por ejemplo, esta es r a t1, ¿verdad? Ahora, un tiempo después, por ejemplo, mi mosquita está por aquí. Entonces, esta es la posición r al tiempo t2, ¿cierto? Si yo miro a otro tiempo, pues la partícula es esta otra parte. ¿Cuál es la velocidad de la mosca en este punto? La tangente, ¿verdad? Será esta. Y así, fíjense que la velocidad no es una línea recta, la velocidad es un vector. ¿Por qué? Porque la dirección del movimiento de la partícula cambia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Vamos a ir por aquí. Entonces, vamos a ver un poquito, hablar de velocidades y posiciones. Fíjense, r de t, entonces el vector me da la posición de la partícula a un determinado tiempo, ¿verdad? Fíjense que yo tengo que entender entre lo que es la posición de la partícula a un tiempo t y la función, posición de la partícula. ¿Por qué? Si yo les digo, miren, la mosca en este instante, su posición es 2i más 3j más 4k, ¿de acuerdo? Esa es la posición de la mosca ese tiempo. Calculen su velocidad. ¿Cómo calculan la velocidad? Derivan. ¿Y cuánto me da la derivada de 2i más 3j más 4k? Cero. Ah, ¿la mosca está parada? No, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque fíjense, vamos a estar claros con esto. Es el mismo caso que ustedes le dicen en matemáticas. Ustedes tienen una función. Cuando yo tengo la función en general, la puedo derivar, ¿cierto? Cuando yo sustituyo, ya no. Entonces yo, vamos a entender en que yo tengo, si yo tengo de R de T1, es la posición de la partícula un tiempo T1. Yo con eso no puedo hacer nada. Por ejemplo, me dicen que R a un cierto tiempo de la partícula R1 es 2i más 3j más 4k. ¿Ok? Yo les digo, tengo una partícula que en un momento dado está ahí. O sea, tengo la mosca y digo, en este instante la tengo aquí. Ustedes miran, bueno, muy bien, qué bonito, ¿verdad? Está aquí a ese tiempo. Ahora, ¿qué puedo yo saber de ahí a dónde va a estar la mosca después? Pues, absolutamente nada, ¿verdad? Me dicen, bueno, ahora está aquí, pero... Y después si se va para arriba, si se va para abajo, decide quedarse. Esa información que usted me da no es completa. Me permite dar la posición, pero no me permite describir el movimiento. ¿Se dan cuenta? Eso me dice dónde está, pero no me dice más nada. O sea, mi idea es, yo quiero saber cuál es la trayectoria de la mosca. O sea, yo quiero saber construir esta curva. ¿De acuerdo? Pero resulta que a mí de esa curva me están dando un punto. O sea, yo quiero saber la trayectoria. Y ustedes me dirán, mire, profesora, pero es que usted lo que me está diciendo es que en ese sistema de coordenadas que usted escogió, para el tiempo tal, me dice, la mosca está aquí. Me dice, ok, sé dónde está.